Deja hacia la mitad de la cancha, la termina recuperando Juárez, viene Gimnasia, atacá Juárez, la pide Tevez, siguió y pasó, va Juárez, gran jugada, Juárez defiende y eso, penal! Penal para Gimnasia! En el gol de Juárez, amonestado Cuello, penal para el Lobo! La jugada de Juárez, tremendo el jugadón del número 11 del local, Cuello que dice que no, que de ninguna manera, que no hubo penal, a revisar si Cuello primero juega la pelota y después es Juárez el que patea el pie derecho de Cuello, o si la cosa es al revés. Juárez mete un jugadón infernal, toma la pelota en la mitad de la cancha, en cara, pasa uno, pasa dos, se mete en el área, pasa el tercero, es penal, es penal, porque no toca la pelota Cuello, porque impide el derechazo de Juárez, que estaba para definir, no toca la pelota Cuello, toca directamente el pie derecho de Juárez y al impedirle definir, al impedirle estar en contacto con la pelota, es claramente penal para el local, para Gimnasia, que había sido en el primer tiempo, había tenido uno, no lo dieron, en el segundo dispone de un remate de los 11 metros. Pachiosa, acomodó el 18, algo le dice el arquero Correa, es el séptimo penal que le dan a Gimnasia de Jujuy, todos hasta aquí los otros seis convertidos, es el cuarto en contra que le pitan a Chacarita, todos se los convirtieron. En la soledad del área han quedado, Correa y Chiosa. En San Martín no quieren ni mirar, los cuernitos frente al televisor, va a ir Chiosa. Se ilusionan también en Mendoza. Va Chiosa, 16 minutos. Punto de inflexión en el partido, por ahora 0 a 0. Corta carrera, va Chiosa. Chiosa... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gimnasia! Chiosa de penal firma, que ahora a los 16 minutos, Gimnasia. Gane Jujuy, 1 a 0 sobre Chacarita. Y en el segundo tiempo el lobo aparece, el lobo está a partir de una jugada individual estupenda de Juárez. De la intervención de Cuello, que no toca la pelota y sí le impide la definición a Juárez, se genera ese penal que Chosa ejecuta con convicción, con autoridad. Cruzado, abajo, bien contra el palo. Tebe, se engancha a Tebe, llega a Cazula. Cazula define, lo está por el arquero. Pero ante falta, en la puerta del área, y entonces... Y entonces... Roja. Roja para el 1. Sí, señor, por oportunidad manifiesta de gol, expulsado. Perdomo, que encima se queda con las 4 amarillas. A ver, vamos a revisar la jugada, porque Tebe la saca, mejor dicho, Sosa la saca con los puños. Y se viene la contra. Tebe por adentro. Va a recibir el 9. Está bien habilitado. Yo pensé que cobraba la falta acá. Pero le cobra la falta, le cobra la falta sobre Tebe o sobre Cazula. No me queda claro. Para mí es la falta sobre Tebe, ¿no? Y no había sido Perdomo. Para mí sobre Cazula, Fer, cuando iba a definir. Para mí es más falta sobre Tebe que sobre Cazula. No, está bien, yo te digo lo que creo que cobró. Te entiendo, porque la sanciona mucho más cerca del área. Para mí es la falta sobre Tebe, es incuestionable. Y si pasa a la barrera, puede estar en segunda. Va Chiosa. Chiosa. Rebotó en la barrera, le queda Chiosa. Pega en el hombre de Zacarito, otra vez Chiosa. ¡Bolazo! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡De Gimnasia! ¡Pero qué pedazo de gol hiciste, Chiosa! Y sí, la tercera, la vencida. A los 42 minutos de este segundo tiempo, gana el Lobo. Gana Gimnasia en Jujuy por Chiosa. Gimnasia 2, Chacarita nada. Tres tiros, cien. Tres tiros, tres puntos. Chiosa dos veces. La tercera la caló en el ángulo. Infernal el derechazo. Que es la más sencilla, en la pelota parada, en la que vos podés tomar mejor distancia, en la que no tenés inconvenientes para pegar, en la que no tenés... Chiosa define ahora a Nakache. Canchó Nakache, cayó. ¿Y eso? Falta penal para Gimnasia entonces. Cayó Nakache. Pinal para el Lobo. Abre los brazos. Correa. Después Ezequiel me va a decir, pero si pierde Chaca por tres goles, será la derrota más abultada del campeonato, claramente, ¿no? Ver a Chaca abajo por tres. Hasta acá inédito. Nakache que se metió en el área y no terminaba de definir si él buscaba el gol. No hay offside. Perfecto en línea. Si se metía en el área o salía de la misma. Parecía que salía. ¿Le toca a Perdomo? A ver, déjame ver acá. ¿Le toca a Perdomo? Sí, sí, sí. Se pone la pierna izquierda. Lo engancha, lo lleva. Lo arrastra. Sí, es penal de Perdomo. Es segundo penal en el segundo tiempo contra el equipo de Villeri. Va Tevez. En la soleada del área han quedado. Cara a cara con Correa. Va Gimnasia por el tercero. Tevez. Tapo Correa. Tapo Correa. Buena respuesta el arquero. Bien hechosa. No pasó peligro. Ahora.